Buenos días a todos los que estáis interesados en rehabilitar a vuestros pacientes con implantes psiquiomáticos, voy a presentaros este curso que tenemos el placer y el gusto de organizar para llegar a comprender la técnica con la cual rehabilitamos a estos pacientes. El objetivo de este curso va a ser, primero, llegar a entender la historia, revisar toda la historia, cómo empezamos con los implantes psiquiomáticos, cuáles fueron nuestros progresos con los implantes psiquiomáticos, con la técnica quirúrgica original que tuve el placer de aprender del profesor Maremar, cuáles fueron los efectos secundarios o complicaciones asociadas a esa técnica, cómo hemos podido superarlas, cómo hemos podido evolucionar la técnica hasta llegar a lo que llamamos el Psygoma Anatomy Guided Approach en ZAGA, que es una técnica que consigue individualizar, consigue efectuar una terapia específica para cada uno de los pacientes y que implica no sólo una cirugía específica para el paciente, sino también herramientas, implantes específicos para cada uno de nuestros pacientes. Así que después de hacer la historia y explicar de forma teórica cómo es la manera de trabajar con el sistema, con la filosofía ZAGA, lo que vamos a hacer es describir qué entendemos por éxito o por fracaso en implantes psiquiomáticos. Nosotros hemos propuesto unos criterios realmente muy estrictos para poder decir esto. Vamos a comparar resultados de la técnica antigua con la técnica nueva, con la filosofía ZAGA y después de hacer esto lo que haremos es trabajar, trabajar con las manos. Vamos a disfrutar de una cirugía en directo donde colocamos cuatro implantes psiquiomáticos a un paciente, como digo, en directo. Vais a hacer las preguntas que queréis hacer durante o después de la cirugía. Después de ello trabajaremos en modelos plásticos, modelos que, dicho sea de paso, nosotros hemos individualizado, les hemos previsto de espacios vacíos, de senos maxilares vacíos. Después vosotros vais a utilizar ordenadores y un programa específico de software para poder diagnosticar, para poder hacer el plan de tratamiento de vuestro paciente, entre comillas, de vuestra cabeza criopreservada. Y por último, y esto también marca absoluta diferencia, vais a poder trabajar con un modelo de impresión 3D de vuestro paciente previo a la cirugía real. Así que, como veis, son unas prácticas realmente únicas en el mundo. Este curso se diferencia porque el alumno realmente puede coger toda la experiencia en tres días, puede entender los conceptos de por qué colocar el implante de una forma o colocarlo de otras. Y al final del curso, lo que ganas son criterios para poder colocar tus implantes. Para decidir cómo lo coloco y en qué situaciones tengo que colocarlo de una forma, en qué situaciones tengo que escoger otro tipo de implante. Al final, a mí me gusta decir que nosotros no tratamos complicaciones, nosotros prevenimos complicaciones. Aprendemos todo lo que hay que hacer para no tener la complicación, puesto que una complicación en implantes psicomáticos es muy difícil, sino imposible de tratar.